Como negligente es considerada la instalación de estos centros de rehabilitación de personas consumidores de droga y alcohol, que no cuentan con una supervisión y por ende un staff de profesionales capacitados para que resuelvan las necesidades de los internos. Hoy en día en nuestra comunidad han proliferado las mal llamadas comunidades terapéuticas. ¿Por qué? Porque son comunidades que están a cargo de personas drogadictas rehabilitadas y que no se sujetan a ningún protocolo de atención, que no hay personal calificado, profesional, psiquiatras, psicólogos y enfermeras que tengan experiencia en el tratamiento de este tipo de pacientes. El incendio del Centro de Rehabilitación Cristo de Samor refleja además que debe contarse con una infraestructura especial para este grupo de pacientes, los cuales requieren los cuidados especiales y que por los hechos ocurridos no tienen esta realidad. Bueno, lo primero yo creo que contar con una infraestructura adecuada. Todo hospital psiquiátrico debe ser casi horizontal, como el caso de nosotros, contar con mucha área verde para la rehabilitación. Lo segundo, contar con profesionales calificados. La drogadicción, el alcoholismo es una enfermedad y como enfermedad el único llamado a darle un tratamiento es un médico psiquiatra y un psicólogo. José Alvarado, administrador del Moisés Heresi, indica que este centro de rehabilitación, siendo el más grande del sur, además ofrece estas alternativas que pueden aportar en mejorar la recuperación de estas personas enfermas. Mire, de los 40 pacientes que a la fecha tenemos hospitalizados, tenemos 4 pacientes con problemas de adicciones, ¿no? Y bueno, pese a no ser un centro exclusivamente para adictos, nosotros atendemos, dada la gran demanda y el incremento de la incidencia cada vez mayor, de este tipo de pacientes. Las autoridades del sector salud y municipalidades son las responsables en permitir que este tipo de centros se instalen sin ningún tipo de supervisión, generando además la malformación de las personas que buscan rehabilitarse de los vicios que fueron víctimas.